Música Quiero recordar esta noche Ya sé momentos que no volverán Ya sé de aquellos poemas Tristes como una oración Una oración que tiene tanto amor Como el que yo te di alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí como ayer en mis pasos Mirando al cielo la oscuridad Y aquí estoy recordando tu amor Música Que no volverán Ya sé de aquellos poemas Tristes como una oración Una oración que tiene tanto amor Como el que yo te di alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí como ayer en mis pasos Mirando al cielo la oscuridad Y aquí estoy recordando tu amor Música 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 Música